¿Qué es la Biblioteca Universitaria y el Espacio Violeta? Buenos días, les doy la bienvenida a la Biblioteca Universitaria y al Espacio Violeta que en poco tiempo se ha convertido en un referente tanto por su colección especializada en temas relacionados con feminismo e igualdad de género como por haberse convertido en un punto de encuentro y en un espacio para el debate. Hoy, 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres nos reunimos aquí para la lectura del manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria. Nos acompaña Carolina Mesa, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y posteriormente iremos a la entrada principal de la biblioteca para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Bueno, pues antes de darte la palabra me gustaría agradecerles que se hayan desplazado hasta aquí para acompañarnos y muchas gracias. Así que Carolina, cuando quieras. Muchas gracias, Mariló. Gracias a la subdirectora, a la directora y a todo el equipo de la Biblioteca Universitaria que comparte el espacio Violeta y ha potenciado este espacio, como ha señalado Mariló, se ha convertido en un punto de referencia, en un espacio muy importante en la Universidad, en conjunto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como referente de los estudios feministas. Sin más voy a proceder a leer el manifiesto elaborado por la Red de Unidades de Igualdad de la mayoría de las universidades públicas españolas por motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres como manifestación de repulsa, absoluto rechazo a las situaciones de violencia que todavía a día de hoy persisten. El Día 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Red de Unidades de Igualdad de Género, quiere llamar la atención, una vez más, sobre las violencias que se ejercen contra las mujeres y las niñas, por el simple hecho de serlo y, por tanto, sobre la necesidad de implementar medidas eficaces para acabar con esta lacra global. Existe un amplio acuerdo a la hora de señalar que la violencia ejercida contra las mujeres es la expresión más grave de discriminación y, en consecuencia, de violación de los derechos humanos. Se estima que en todo el mundo al menos una de cada tres mujeres es víctima de violencia a lo largo de su vida. Por esa razón, la eliminación de dicha violencia es uno de los objetivos estratégicos de Naciones Unidas. Pero, como este organismo advierte, los modelos patriarcales que la originan se reproducen y la escalada de autoritarismo, populismo y fundamentalismo, así como los movimientos negacionistas, antifeministas y de retroceso, están teniendo un impacto negativo en los esfuerzos para eliminar las violencias contra las mujeres. Nos preocupan los incesantes asesinatos de mujeres, el incremento de diferentes formas de violencia de género facilitadas por las nuevas tecnologías, la trata de mujeres y niñas en el contexto mundial de las migraciones, los efectos de los conflictos armados, la negativa en el acceso a la educación de las jóvenes en algunas zonas del planeta, la represión contra las mujeres por no cumplir normas estrictas de la tradición, los casos de violencia vicarias o el impacto del cambio climático, entre otros. Y, por supuesto, también las consecuencias que la pandemia han tenido y siguen teniendo, sobre todo en las mujeres y las niñas. Frente a estas situaciones, el marco jurídico internacional de derechos humanos tiene un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos de las mujeres. La Agenda 2030, aunque no todos los países firmantes están cumpliendo, plantea en su objetivo 5, el propósito de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, siendo la eliminación de todas las formas de violencia en las esferas públicas y privadas una de sus metas fundamentales. En este sentido, también esperamos que la Unión Europea culmine el proceso de elaboración de una directiva comunitaria con el objetivo de combatir eficazmente la violencia contra las mujeres. Sabemos que el papel de la educación, la formación, en todos sus niveles, es una herramienta fundamental para la prevención de la violencia. Y, en este sentido, las universidades, como instituciones de educación superior, deben ser un referente para la sociedad. Las Unidades de Igualdad, en coherencia con las funciones que tenemos encomendadas, trabajamos en el desarrollo de programas que comente entornos igualitarios, inclusivos y seguros, libres de manifestaciones de violencias machistas. Impulsamos medidas para garantizar los derechos de las víctimas. Proponemos acciones dirigidas a formar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la comunidad universitaria, abogando por un cambio profundo de los modelos de masculinidad y feminidad. Esta amplia labor, que viene siendo acrecentada por la normativa más reciente, precisa de una dotación de recursos humanos y económicos, cuestión a la que deben dar respuesta a nuestras universidades, para que éstas puedan jugar un papel referente y relevante en la lucha contra la violencia del género. Hacer frente a este desafío hará que nuestros principios y valores salgan fortalecidos y que nuestra credibilidad ante el conjunto de la sociedad se vea reforzada. Manifiesto que firmamos todas las universidades que constituimos la Red de Unidades de Igualdad. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!